Dicho esto, lo que voy a explicar ahora es un poco cómo se vio este mes cuando Jeremías, usted va a encontrar en el libro de Jeremías, capítulo 8, donde dice que las mujeres entraban al templo y entechaban al dios Tamuz, o sea, adoraban al dios Tamuz. No sé por qué dicen las mujeres, evidentemente en ese momento Jeremías había las mujeres nada más que adorantraban al dios Tamuz, no significa que eran hombres en otro momento, pero dice que en el templo habían puesto, en el mismo templo, como si acá ponemos una imagen de la religión, entonces habían puesto al dios Tamuz, y ese dios Tamuz dice que entraban las mujeres al templo y lo entechaban, lo adoraban, lo encontró en Jeremías 8.3, gravísimo el tema porque ahí se nota la corta visión que tenía en ese momento el pueblo de Israel con respecto al dios ese pagano que lo hacían dentro del templo, no lo hacían en la esquina, no lo hacían en la casa, lo hacían adentro del templo. Es como si usted viera a la iglesia y traía una estampita, no sé, de algo, donde se llama Saldo Muerte y usted lo pisa ahora. Es más o menos esa herejía. Pasaba en ese momento en el libro de Jeremías. Y quiero comenzar esto contando una historia que me gustó muchísimo. Hay un hombre que escribió, que se llama el Dr. Gobson, que escribió el libro cuando las cosas que hace a Dios no tienen sentido. Y yo era chiquito, cuando las cosas que hace a Dios no tienen sentido. Lo voy a repetir para grabármelo. Cuando las cosas que hace a Dios no tienen sentido. Un libro muy pequeño, extraordinario. Y ahí cuento una historia real de un hombre que se llamaba Eric Delby, Eric Liddle. Así, Eric Liddle. Era escocese. En realidad era chino y a los 5 o 6 años, como el padre era misionero, él se va a estudiar a Escocia, se gradua en una facultad de Escocia, con el hermano, y bueno, aparte de que se gradua en la facultad y toda esa cuestión, estudia ahí porque su papá era misionero, entonces todos los misioneros, los hijos, podían ir a estudiar en esa facultad de Escocia. Entonces, él va de China, Escocia, y él era corredor. Dios le dio la habilidad de correr, de hacer maratón. No sé si alguno había escrito, hay una película, se llama, lo escuchó, la película se llama Carros de Fuego, por si le interesa, no Carros de Fuego. Bueno, si conoce la historia extraordinaria, dice que él tenía que correr en 1920, 23, por ahí, una carrera de cien llardas, y bueno, le llevó el momento, y él, como se hizo cristiano, tenía fe, se hizo cristiano, como la carrera la programaron muchos meses antes, un día domingo, él dijo, no voy, y no voy, y no fue. A un lado, o sea, tocaron a la príncita, a la reggae de ahí del otro, le dijeron, por favor, interceda, fíjese, hágale, ¿cómo se llama la palabra? ¿Persuádalo? ¿Para qué puede? Porque ¿cómo va a faltar? El tiempo era una eminencia corriendo, podía perder la carrera. Dijo, no, no voy. Bueno, se levantó medio lópez con él, porque en ese momento vivían ahí, en Inglaterra, toda la cortesía de Inglaterra también, dijo, ¿cómo va a estar colgado? Es una locura. Entonces, dijo, no, yo a Dios voy a ser fiel, y no fue. Entonces, todo ese tiempo se preparó para una carrera de 400 metros que nunca había corrido. La cuestión que en 1924, un 20 de julio, un 11 de julio, él corre esa carrera y la gana. Pero antes de correr la carrera, le dan un papelito, le pasa un papelito, y el papelito decía, qué bueno, porque Dios honra a quienes lo honran. Y sabía así. ¿Quién se lo había mandado? Un masajista de él. Le dijo, está bien lo que hiciste, a pesar de todas las críticas, porque fuiste fiel a Dios. Bueno, el hombre se conoció, todo el mundo entero en aquel momento lo conoció por la fidelidad a Dios, por la convicción, y después dijo, yo los domingos me congrego y se acabó. Que me digan lo que me digan. Entonces, la convicción de él le llegó tan fuerte a la humanidad, que fue más allá de su carrera. Tanto era el hombre como el alma que había nacido, que dejó un momento su carrera, que le podía promover mucho dinero, y se va a China, hace prestar un servicio. Vuelve a China, presta un servicio. Y en cerca de 1941, 1942, cuando Japón invade a China, él, bueno, se encuentra con el problema de que Inglaterra dice, bueno, a ver, todos los que son de acá, son de Inglaterra, toda la ciudadanía, vuélvanse, porque la verdad que China está complicada. Van a morir. Y él manda a su hija, a su esposa, y a sus dos hijas, y venía una tercera en camino. A la tercera en camino, bueno, la esposa y las dos hijas llegan a Canadá, y a la tercera, que nació nunca la corrupción, porque él nunca fue un saludo de China. Cinco meses antes de la liberación, él muere. Y muere, el soldado que estaba al lado de él como compañero, él muere, y las últimas palabras de él, que Inglaterra dice, es sencillamente la entrega de Dios. Se murió. Un hombre que fue reconocido por su fidelidad y por su convicción. Bueno, hay almas que vieron con esa tarea de ser fieles y tener esa convicción para poder dejar una huella a otros, una marca a otros. Después fue aplaudido, hicieron un monolito para él, por su convicción. Era, perdieron mucha plata cuando dijo que no vaya a correr la carrera. Esa carrera no la como, dijo, ¿por qué qué? Porque acá en día domingo. Y yo domingo me cobré. No había hombre, después de él, que se ha encontrado, seguramente lo hay, pero no salió la luz, que se ha encontrado con tanta convicción con ese hombre. Tanta convicción. Los padres no pueden creer, la familia menos. Creo que lo único que la apoyó en aquel momento fue la esposa, la que estaba conociendo, porque después se casa, y el pasajista. Entonces hay almas que vienen con esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene una, lo peor, la corriente estática, ¿sí? Que tenemos, tenemos corriente estática, que nos da corriente. Bueno, eso es la energía basal que yo le hago, y vamos a ampliar un poquito más. Es la energía basal que yo le hago, es la energía vital que yo le hago, es algo bioeléctrico que tenemos adentro, y eso se va intensificando con el movimiento y la fidelidad que el alma viene a cumplir a la pierna. Hay algo que se llama, y voy a entrar en materia, ahorcamiento del alma, lo voy a repetir. Ahorcamiento del alma, yo se lo voy a decir en hebreo porque acá lo tengo escrito, solamente para que lo sepa. Anika Hane Shama, Anika Hane Shama, significa ahorcamiento del alma. ¿Qué pasa? Cuando venimos a la tierra con una tarea específica, con una misión específica, y el alma ve que no se va cumpliendo eso, se empieza a sentir ahogada o ahorcada. Entonces empieza a agarrar por todos lados, energía de otros lados. Si yo veo la silla, la tengo estática, pero si la veo con una cámara especial, la silla se mueve porque tiene atomitos, tiene moléculas. Todo se mueve, todo está en movimiento. Entonces cuando alguien va perdiendo esa energía basal en la vida, esa energía, esa vitalidad, la ciencia lo llaman la bioenergía o la biomasa, el médico lo llama energía basal, lo espiritual le llaman, la espiritualidad le llaman energía vital. El alma va perdiendo fuerza, energía, se empieza a agarrar y a apagar a las cosas. Entonces ahí viene lo que se llama los apegos. Porque el apego yo puedo agarrar la energía del otro porque me estoy sintiendo ahorcada, hay un ahorcamiento, no puede respirar el alma. Por eso dije que este no es para un mensaje para ustedes, es un mensaje en general. Porque van a venir con el tiempo, ya hablé algún día, en el 2025, almas desarrolladas que se van a empezar a manifestar cerca de usted, cerca de mí, cerca del ser humano. Voy despacio. Lo que yo voy a explicar en el 29, tiene poco que ver con esto, aunque no sé, esto lo voy a explicar, pero tiene que ver con las almas desarrolladas o completas. Ni nada, un síndrome autista, un síndrome de West, pero lo que Dios va a buscar para poder llevar a un nivel más alto, porque dice Efesios que todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Cómo llegamos a estar a la estatura del varón perfecto? Pues, con un acercamiento de un desarrollo del alma hacia la misión que vino a cumplir el alma. Este hombre, que yo lo expliqué, vino con esa misión. Él se metió en un campo de concentración ahí en China, en el mano de la médico, y atendía a todos. Él se muere, en el mismo cuenta de por la biografía, él se muere por un estrés de tanto trabajo de ayudar al prójimo. Así como lo escucho vos. Por un estrés de tanto trabajo de ayudar al prójimo, quedó agotado, porque no había comida suficiente, no había medicina suficiente, y él siempre estaba un por de otro. Entonces, esa alma, la de él, en su contexto, es una alma desarrollada, que se llama, y hagamos un término nuevo en esta enseñanza, que se llama almas subnormales. Las almas subnormales no son como nosotros, o a lo mejor acá uno y uno me da cuenta, pero son personas que vienen con una tarea, una misión de que siempre están mirando y desarrollarse para el prójimo. Están buscando cumplir la misión, porque si el alma llega a un punto donde la misión no se cumple, el alma se empieza a asfixiar, y la gente entra en un vacío existencial. Entonces empieza a pegarse a la silla, a mi hija, porque el alma se está ahogando, tiene tanta energía que necesito energía de otros lados. Entonces sufre la gente los apegos, sufre los golpes, y te mato, si me dejaste, te mato. Si vos me dejaste, si te encuentro con otro, con otro te mato. Eso, más allá de una locura emocional, es el alma asfixiándose, porque no puede respirar. El alma necesita respirar con la energía basal, que, o vital, que se va, o la bioenergía que tenemos, que se va recuperando, a medida que el alma va encontrando esa tarea, esa misión aquí en la Tierra. Cuando usted descubra en el planeta Marte que hay un apego muy fuerte hacia algo, y no lo puedo soltar, el problema es que el alma se está asfixiando, porque le está faltando respirar, no puede respirar. Yo digo, si usted tiene una persona todo el día encima suyo, yo digo, en un momento, voy a decir, no puedo respirar, dejame un par un ratito, no puedo respirar. O si le están hablando todo el día, tú, 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 dígame nada, yo me voy a decir por qué, para que no se canse, se va a cansar. Pues esto, tú, 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 es una cosa de loco. Todo eso, eso es que usted va a decir, pero dejame un par, quiero respirar, me quiero ir al combo, y mirar las estrellas. ¿Nunca he sentido la noche al combo? ¿No se me queda? Cuando la vasca es un sol, decimos, ¿sola? Y que nadie me hable, que nadie me diga nada, porque está necesitando su ser, respirar el alma igual. Entonces, ojo con esto, porque esto es trascendental, esto se llama ahorcamiento del alma, y un judío lo tiene muy claro, por eso no se apegan a las cosas, lo posible, por lo menos los que entienden esto, no se apegan a las cosas. ¿Por qué? Porque se dinamita la energía que tiene, de ahí, bueno, yo le expliqué el jueves, que ha pasado lo anterior, que viene el problema de riñones, viene el problema de hígado, viene diferentes problemas, donde tiene que circular la energía en los órganos, porque se mueve la energía en los órganos, se mueve el agua, uno despide agua, recibe agua, todo eso hace que el alma también necesita respirar. Es como cuando usted dice, necesito llegar a mi iglesia, o necesito labrar en mi casa, o necesito meditar, eso es el alma que está diciendo, necesito respirar. Yo no sé si en este 29, o en algún curso, voy a explicar, ¿qué pasa entonces, si la Biblia dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿qué pasa cuando la gente se muere y no ha llegado a esa estatura? No sé si alguien se ha muerto y ha llegado a la estatura de Cristo, no lo sé. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo se preguntaba? Porque si hay que llegar a la estatura del varón perfecto y él vivía en una dimensión sobrenatural, aunque tenía los pies sobre la tierra, ¿cómo se hace? pregúntese muchas cosas que hemos aprendido como robocón, como, ¿cómo se dice? Como, como máquinas. Pregúntese. Hay muchas cosas. Yo voy a encontrar, yo estoy a encontrar un versículo que nombró mi esposa el jueves pasado, y si usted ve ese versículo, yo lo leí bien, ese verso, y se lo decía en otro momento, porque se decía, pobre pastor, se está uniendo loco, pero yo se lo voy a leer y usted va a decir, yo siempre deseché a la ciencia, y en ese verso habla Dios de la ciencia. Dios nunca desechó a la ciencia, si la ciencia se sujeta a la piricuada, pero hay muchas cosas que la ciencia habla y nosotros no le hemos aburrido y la Biblia lo afirma. Entonces, hay cosas que tenemos que preguntarnos, porque si no, vamos a llegar al resto de nuestras vidas y lo único que vamos a poder decir, me ha mantenido, Dios me ha bendecido, pero no cumplí todo. Miren lo que le pasó a un hombre, cómo trabaja Dios, vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 9, miren esto, porque ¿cuánto conoce la historia de Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Se cayó, no hizo un caballo, pero la gente le ha puesto un caballo, pero se cayó, se quedó ciego, ¿sí o no? Pablo llama a Ananías y Ananías, Dios lo habla a Ananías, pero miren, y ya vamos a ver dos almas diferentes en el mismo capítulo de la Biblia enseguida desde Samoa. Hechos, capítulo 9, extraordinario, porque hay algo interesante ahí, donde dice la conversión de Pablo. Fíjese el verso 8, vamos del 8, perdonaré toda la conversión porque ustedes se la saben morir. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Verso 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió, tantos días. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió a mi quince, señor. Verso 11, y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora. Recuerde que Pablo venía de, Saulo venía de matar cristianos a los cristianos tenían cartas para ensangretar cristianos un desastre, pero estaba orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entre y le pone las manos encima para que recobre la vista. Verso 13, mire lo que dice Ananías. Entonces Ananías respondió Señor, he oído de muchos acerca de este hombre cuantos males he hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Verso 15, y el Señor le dijo ve, porque instrumento he escogido un mes este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, míreme, si eso usted lo diga con algo que dice la Biblia toma tu cruz cada día y sígueme. Si sos vituperado por el nombre de Jesús bienaventurado eres. Todas las cosas que habla ahí el alma cuando seguimos a la luz cuando seguimos a Jesús cuando seguimos algo de Dios vamos a pasar padecimiento. Yo le voy a mostrar a Saulo de Tarso antes que se convierta en el apóstol Pablo cuánto tiene que padecer porque Ananías veía la película cortita el Señor pero le he escuchado mucho ha matado a muchos cristianos ha hecho mucho desastre no importa él está orando y le dio una visión le dio una visión le dio una visión y la visión te ve a ti que le ponen la mano y sana y él está orando pero cómo puede ser sí cómo puede ser algo tan inaudito como aquello que Dios le habló a Oseas y le dijo Oseas el pueblo está fornicando no hay que casarte con una fornicaria cómo puede ser porque el pueblo estaba fornicando lo tiene que pagar otro sí sí imagínense la gente que le habrá dicho a Oseas sos pecador y él estaba haciendo lo que le dijo Dios va a ir conmigo al libro de Oseas porque los nombres de los hijos tienen un propósito los hijos de él los nuestros también pero en este caso los de él fíjese fíjese verso 2 capítulo 1 verso 2 dice el principio de la palabra de Dios por medio de Oseas dijo Dios Oseas ve tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación porque la tierra fornica apartándose de Dios fue pues y tomó a Gomer hija de Tiblaim la cual concibió a Dios un hijo y al hijo le puso por nombre Yesrel Yesrel significa Dios siembra Dios esparce o sea tu primer hijo ponele Yesrel se llama significa Dios siembra Dios esparce pero no así no lo dejó en paz le dijo andá y por embarazada de nuevo y ponele al segundo lo ruama y lo ruama significa no alcanzó misericordia y no así no se quedó tranquilo le dijo dejá la embarazada no y ponele el loami y loami significa ese no es pueblo mío tres hijos con tres nombres fuertes de lo que estaba pasando el pueblo en ese momento la pregunta mía fue ¿qué culpa tenía Oseas? ¿cuál era el problema que había hecho? ¿cuál era la situación de Oseas? ¿por qué Oseas tuvo que pagar por lo que el pueblo estaba haciendo? ¿por qué se tuvo que ir a buscar una fornicada a la prostituta? ¿por qué tuvo que ser señalado? ¿por qué tuvo que pasar la vergüenza? bueno eso tiene una explicación porque son almas subnormales son almas preparadas para pasar humillación en pos de otros espero que lo haga Cristo venía con una alma subnormal nosotros que somos normales no podemos soportar eso tiene que buscar gente como Oseas tiene que buscar gente como el Mesías tiene que buscar gente con otra alma tiene que buscar gente que quiera y el alma subnormal no viene completamente desarrollada se va desarrollando a medida que va padeciendo cosas de humillaciones y así como me escucho así como me escucho yo no sé si acá en Mendoza habrá un alma así si a lo mejor usted conoce yo solo lo estoy explicando pero así como me escucho por eso el que se humilla se va a exaltar ¿dónde? en su alma se va a elevar su alma cuesta un montón de enfrentarlo muchísimo yo sé que cuesta yo soy el primero que me cuesta y cuando lo pasamos peor pero Oseas venía con esa situación de ser humillado frente a todos Ananías tenés cuidado Ananías ¿por qué? porque si bien Saulo fue un desastre se va a convertir en el apóstol Pablo viene con un alma subnormal yo le dije ¿de dónde sacó la visión? imagínese un tipo que estaba mandando gente cristiana ratando un desastre nadie daba un peso por él yo le di una visión le dijo te vas a ganar Ananías estuvo tres días ciego no había nada lo tenía que acompañar tipo era de lo más fuerte pero no sabía que venía con un alma subnormal bueno los niños más chicos la Relí la Emilia que son menos de 12 la ¿cómo se llama? la Dana que estaba los más chiquitos no saben que viven con un alma subnormal pero a lo mejor lo traen cuando el alma subnormal no puede desarrollarse cuando encuentran padres como yo como yo que no saben guiarlo a los pies de Cristo con humillación entonces le tapamos el alma subnormal no lo dejamos que se desarrolle de esa manera y se convierte en un alma como nosotros porque el alma subnormal viene con la característica de soportar de humillarse porque va a llegar más rápido a la estatura del varón perfecto usted escucha un niño chiquito y saque un tema con ellos que desde el punto de vista se me haga asombrado porque le dice ¿de dónde saca esas cosas? porque vienen con un alma subnormal mire esto vaya conmigo primera de Samuel primera de Samuel el alma subnormal tiene dos características importantes memoria sensitiva y memoria espiritual memoria sensitiva y memoria espiritual yo vamos a decir lo que vamos pero oye conmigo primera de Samuel primera de Samuel capítulo 14 el alma subnormal no se olvida de la tarea que vino a cumplir no se olvida a no ser que se sumerja en este mundo fíjese primera de Samuel capítulo 14 ¿lo tiene? verso 1 cuando lo tenga de la homenaje si lo tiene aconteció un día que Jonathan hijo de Saúl vamos de nuevo Jonathan hijo de Saúl dijo a su criado que le traía las armas ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado y no lo hizo saber a su padre verso 2 y Saúl se hallaba al extremo de Gabá debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él era como 600 hombres le voy a explicar algo le voy a explicar algo de un alma subnormal para que usted vea algunas cosas con un panorama diferente dice que un día Jonathan hijo de Saúl le dijo a su criado trae las armas era su escudero o el paje de armas que se le llamaba en ese momento ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado pero mientras Jonathan iba a salir al frente de la batalla a pelear con los filisteos Saúl su papá estaba durmiendo durmiendo abajo dos generaciones diferentes uno descansando el otro en la batalla las armas son normales no se dejan vencer usted va a encontrar en el relato de la Biblia donde sale por ejemplo no sé de qué estoy hablando a ver yo quiero que da un paso más allá que siempre tiene fuerzas para Dios lo voy a repetir que siempre tiene fuerzas para Dios mire en un relato de la Biblia donde Jesús estaba en una casa sanando se llenó todo y cierra la puerta que no entra nadie pero vinieron cuatro locos y metieron un tipo por el techo rompieron el techo y lo pasaban y Jesús los llamó esos son almas que van un poco más allá que no se quedan con que bueno no me dejaron pasar estaba todo cerrado no hay un alma que está necesitando tengo que aprender para ir un poco más allá tengo que crecer para ir un poco más allá no pierden tiempo aquella mujer si lo felicia quien le dijo no 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 te puedo recomer porque la comió para los hijos no importa de las migajas comen los perros son altos comen los perros los perrillos bueno eso es un alma subnormal que dice no hay problema que me digas Pedro yo necesito comer yo necesito tu palabra yo necesito un poco más allá Pedro tira la red para el costado Pedro no era un alma subnormal desde el hecho que no tiró la red para el costado y desde el momento que le dijo Pedro me vas a negar no señor yo te voy a seguir hasta la muerte cuando el alma normal como nosotros hace como la mía normal cuando hace una promesa y no la cumple porque está en esa dimensión de un alma normal el alma subnormal por lo general no compromete no se compromete no se compromete mucho pero va y no hace yo quiero más tiene sed tiene fuerza no se queda como que no me dejaron no se queda que no pude estudiar lo intenta una y otra vez pecha una y otra vez a que me va a vencer Satanás vamos a ver que se entere Satanás bien que acá hay alguien que persigue algo alguien me está entendiendo que puede ir un poco más allá ay es que no pude hacerlo no quisiste hacerlo pero cuando quieres hacerlo tú lo logras cuando el alma subnormal lo que hace es vivir cosas que el alma normal las tiene que vivir para que reaccione voy a repetir el alma subnormal lo que hace es vivir cosas internas que el alma normal lo que para que reaccione la tiene que vivirla externamente a ver un alma normal por ejemplo cuando dice mis hijos están pasando hambre va a buscar su tierra corre no se pide prestado se roba un cajón de manzana pero su hijo como el alma normal algo externo el alma subnormal lo vive internamente lo va desarrollando no 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 va a llegar el momento que mis hijos pasean hambre algo voy a hacer pero que el cajón de manzana lo traigo lo traigo me están perdiendo el alma normal lo que tiene que tener motivación externa el alma subnormal lo que tiene es una motivación interna algo ya establecido por Dios ¿por qué? porque se le despierta la memoria sensitiva la memoria espiritual donde Dios le puso ya un chip un ADN tan fuerte donde venía a cumplir esa tarea y no se va a quedar tranquila esa alma hasta que no cumpla la tarea por eso hay niños que quieren venir a la iglesia y los padres no lo traen y eso es gratísimo yo hablaba de niños chicos gratísimo se va a meter con un alma subnormal que le va a pegar un sacudol se lo va a sacar y después no hay otra y se lo saca porque cuando un niño quiere un niño chiquito de 10 por ahora de 11 por ahora cuando quieren y quieren ir hay algo que están diciendo necesito recuperar la memoria espiritual y la memoria sensitiva que viene del cielo que ya la tengo acá los niños así no hay que dejar siempre lo dije siempre luché para que los niños vinieran siempre siempre lo que me hace ahora estoy explicando por qué entonces el punto era que Jonathan iba al pie de la guerra pero el padre estaba durmiendo descansando ¿cómo las cosas? ah, sí, mírame en un clan familiar siempre va a haber alguien que va a estar descansando y alguien que va a estar al pie de la guerra no se preocupe a lo mejor en una familia dos están al pie de ahí al pie del cañón peleando con los filisteos y el otro dos no se preocupe a lo mejor en su familia sus tíos sus padres los que no viven con usted viven la vida de loca y usted dice si no porque tengo que estar al pie del cañón no se preocupe hay un arma de Jonathan hay un arma de Jonathan dentro suyo y hay un arma de Saúl en aquel que estaba abajo de un enebro descansando mire esto por el terminado mire no se me distrae no se está levantando mire lea versos 4 está interesante las almas subnormales pasan esto que pasó Jonathan verso 4 y dice y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado uno se llamaba voces y el otro se llamaba cenés el peñasco roja voces significa roca espinosa y el cenés se llamaba roja que se refala entonces cada vez que quería él agarrar escalarse Jonathan en ese en ese peñasco en ese voces se lastimaba las manos porque tenía toda espina el arma desarrollada en el subnormal lo que va a hacer es escalar se va a lastimar las manos va a haber espinas en la vida pero va a seguir al tipo no lo van a parar ni a palo se va a refalar pero se va a agarrar y se va a seguir de acá no me baja de acá no me baja es lo que decía Pablo cuando comenzó a entender esto Pablo entendió que venía por un alto asunto normal cuando dijo nada me va a separar del amor de Dios ni lo alto ni lo profundo ni nada nada me va a separar porque entendió como su alma venía preparada para seguir no se frene usted siga después de Pascua después de Percas de Dios de Marzo de 2025 usted va a entender por qué estos mensajes usted no se frene que se pare el mundo que se caiga Chile que se caiga Argentina que se caiga lo que se caiga usted no se frene hágame caso no se frene porque usted va a poder agarrar a otro y decir hermano mira menos mal que yo seguí caminando que yo seguí corriendo vení que te doy la mano y sigamos acuérdese lo que le dice este pastor no se frene si usted entiende este mensaje usted va a entender y le hace toda la historia después porque después Saúl dice ¿por qué me eso lo hiciste? porque Saúl sabe lo que dijo no coma nadie por 24 horas nadie coma por 24 ningún soldado hasta que yo no diga se estaban muriendo los soldados venían peleando con los filisteos se estaban desfalleciendo no tenían comida como Jonathan no había escuchado la orden que le había dicho el padre agarró una herramienta probó una miel y su cara se iluminó y comenzó a tener fuerza y viene alguien y le dijo no podemos comer porque tu papá dijo que no comiéramos por 24 horas y le dijo yo no lo sabía pero me estaban muriendo estaban desfalleciendo los soldados que Saúl mandaba al pie de la guerra no podían comer déjame la vida cuando se entera Saúl le dice ¿por qué comiste? porque estaba muriendo tenía hambre ¿por qué comiste? entonces le dice diga el pueblo ¿a quién mata? a mí o a Jonathan y el pueblo dijo no a Jonathan no nos matemos y Jonathan salió al pie de batalla vos te quedas dormiendo esto es lo que parafrasear mató muchos filisteos por nosotros estamos vivos por él y a él salvó la vida de Jonathan quiere decir que cuando un alma subnormal se persevera en la tarea que tiene que hacer siempre va a haber alguien que Dios va a poner para que lo defienda ¿amén? ¿entendió? no baje los brazos y siga adelante póngase a pie en esta noche ¿no? 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 ¿no?